En otras cosas, pacientes con VIH bloquearon esta mañana Paseo de la Reforma frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Denuncian que hay desabasto de medicamentos. Elizabeth Mávil tiene la información. ¡Huevo! ¡A huevo! ¡No más desabasto! Una persona que vive con VIH, si deja de tomar su tratamiento, en unos días empieza a generar resistencia al medicamento que estaba tomando, empieza a generar una replicación del virus en el cuerpo, en la sangre, y esto va a dar que empiecen a aparecer infecciones o enfermedades oportunistas. El bloqueo incluyó los carriles de ambos sentidos de Paseo de la Reforma. Y ahí están los casos, o sea, los tenemos en carpetas, o sea, no es posible que las autoridades del IMSS se nieguen a algo que saben que existe. Funcionarios del IMSS salieron para dialogar con los manifestantes. Estamos dispuestos, como ven, a atenderlos, a recibirlos y a responder a cada una de las quejas. Pero al indicarles que el director Zoé Robledo no podría atenderlos, los rociaron con pintura. Está fuera de la ciudad. Él nos encomendó escuchar a la gente, que nos den las peticiones, que podamos ver de uno a uno los casos para resolverlos. ¡Mentirosos! 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 ¡No al desabasto! ¡No al desabasto! Yo creo que así no se arreglan las cosas. Se arreglan tratando de mejorarlas. Yo creo que estamos todos tratando de ayudar a la gente, pero no es así, señorita. Funcionarios del IMSS convocaron a una conferencia de prensa al interior de las oficinas del instituto. El 96.5% de los pacientes tienen receta surtida. El 70% de ese total de pacientes están utilizando el nuevo medicamento que se hizo la migración en el IMSS. El otro 30% está bajo tratamiento y migrará caso por caso. Querían ver sangre, querían ver sangre, hay sangre. Todos están allá adentro gritando que le tienen miedo a la sangre contaminada con VIH. ¡Pues órale, que nos abran y que salgan! Fue en ese momento que los manifestantes comenzaron a vandalizar la fachada del instituto. Arrojaron pintura, piedras, bajaron la bandera del IMSS y le intentaron prender fuego. ¡No al desabasto! Finalmente los manifestantes se retiraron, advirtiendo que si para el lunes no atienden sus demandas, volverán a manifestarse. ¡No al desabasto! ¡No al desabasto! ¡No al desabasto! ¡No al desabasto! ¡No al desabasto!